Así que hubo una reducción, han de recordar que hace poco más de un mes teníamos el 90-91% de ocupación y gracias a esta evolución tan rápida en la atenuación de la pandemia, pudimos bajar a esta cantidad. Y el otro aspecto importante también que contribuyó a que disminuyéramos la puntuación es el porcentaje semanal de positividad del virus. Recuerden que llegamos a tener en el estado hasta más de 10 mil casos activos en la parte más crítica, los primeros días de enero. Y ahorita pudimos contener, disminuir, estamos por debajo de mil casos activos. Eso también nos favoreció a que hubiese esta importante reducción. Y existen otros parámetros que también se toman en cuenta, pero que si se fijan estos no tienen puntos. O sea, por eso que son estos tres que quise enfatizar la razón por la que pudimos disminuir por debajo de 10. Estamos en 9.5 de puntuación y por eso llegamos finalmente al color verde. Obviamente, esto nos compromete más, más que halagarnos, nos compromete más el haber llegado al color verde. Porque esto traduce que debemos seguir nosotros como secretaría al frente del manejo de la pandemia. Nos obliga a seguir siendo insistentes, a seguir con nuestra permanente campaña de difusión de las recomendaciones sanitarias que debemos de seguir manteniendo toda la población. Igualmente, nuestro brazo regulador de la Secretaría, COEPRIS, seguirá activamente vigilando que se sigan estas recomendaciones sanitarias en aras de no solo haber llegado, sino de podernos mantener. Si se fijan, la frontera entre el verde y el amarillo es muy corta. Y en la medida que podamos seguir manteniendo los resultados hasta hoy alcanzados, podremos disminuir aún más la puntuación y tener la certeza de poder mantenernos a largo plazo en la coloración verde.